Buenas, soy el Dr. Roso Rodríguez de Life Framework Repair y aquí con Liz Mari y vamos a hacer la demostración del ejercicio que se llama el Chex Expander Exercise. Este ejercicio específicamente se enfoca en las sepicales, la área del cuello inferior y la espalda alta, las torácicas arriba de la T1 a la T4 y en este ejercicio vas a levantar los brazos lo más alto posible y vas a mantener una compresión de los brazos mientras vas bajando hacia el frente del pecho y vas a mantener esa presión constantemente y terminas al frente del pecho manteniendo la presión para abrir esa área de espalda media, vas a sostenerlo por el tiempo indicado en tu hoja de ejercicios y esto es específico que se sacó del área de la radiografía que es específico para ti si está marcado significa que este ejercicio lo vas a hacer con esa frecuencia.